En este caso conoceremos un poco de la historia de una chica que a pesar de su corta edad se ha logrado superar al finalizar su carrera técnica en soldadura. Jasmine Montoya es una de las cientos de personas que optan por alcanzar una educación superior a través de una escuela técnica. En su caso, esta joven local, Oriunda de México, asistió al colegio técnico NWTI en el noroeste de Arkansas y ahora motiva a otros chicos a buscar opciones como esas para alcanzar sus metas. Asistir a la universidad muchas veces puede ser de impedimento para muchas personas, especialmente cuando no se cuenta con los recursos para pagar los altos costos de la matrícula. Pero existen otras opciones como las certificaciones y carreras técnicas que pueden darnos un paso a la superación y mejorar nuestro futuro. Tal fue el caso de una chica oriunda de México quien optó por la opción de ir al colegio técnico NWTI en el noroeste de Arkansas, donde a su corta edad ha logrado obtener su certificado de soldadura y que gracias a esto puede avanzar profesionalmente en este ámbito. A pesar de que la carrera que eligió típicamente no es la elegida por muchas mujeres, logró salir junto a las otras chicas que llevaban la clase. Yo la verdad no sabía si ir al colegio o no porque mi situación económica no era como para yo poder ir a college. Y entonces por eso también empecé a ver en otros lados, empecé a ver en otros lados como diferentes alternativas para mí. Porque no quería solamente quedarme así con mi high school, yo quería aprender más, hacer algo más en mi vida, una carrera. Y entonces por eso empecé a ver NWTI. Y la verdad NWTI es muy económico, accesible y ellos te apoyan. Yo por medio de FAFSA y becas fue que pude entrar a NWTI, pero ellos buscan la manera en que tú puedas venir a esta escuela porque ellos te quieren tener aquí. Asmin sirve de inspiración para las futuras generaciones y motiva a las personas a pelear por sus sueños. Además motiva a los jóvenes a buscar alternativas como los colegios técnicos para mejorar su futuro. Pues en realidad para que a ti se te abran puertas tienes que demostrar dedicación y echarle muchas ganas. No solamente aquí, pero desde high school. High school también cuenta mucho. Si tú das buenas referencias, si tienes buenas referencias de high school, aquí también tus maestros van a ver que le echas ganas. Y ellos mismos van a poner palabra por ti en trabajos, en compañías. Y desde allí, desde aquí cuenta mucho trabajar bien y tu esfuerzo más que nada. Jasmine es una de las pocas chicas que optan por certificarse en soldadura. Pero a pesar de los retos, nos dice que logró su objetivo y finalizó su año de carrera técnica gracias al apoyo que recibió en NWTI. Para conocer más sobre la institución puede ingresar a NWTI.edu.